Tenemos más información sobre Venezuela. Elliot Abrams le ha dicho a Maduro Tenemos opciones militares y no desaparecerán. En una confusa entrevista, el enviado de Estados Unidos a Venezuela, Elliot Abrams, afirmó que existe la opción militar contra Nicolás Maduro y que estas opciones no van a desaparecer. Eso fue para aclarar lo que Mike Pompeo había dicho de que iban a cesar las amenazas de una intervención. Él no dijo eso. Dijo que sería algo muy complicado. El autor de la invasión a Panamá, Abrams, asegura que Donald Trump está perdiendo la paciencia y que no se descarta ninguna intervención a Nicolás Maduro. Se habían estado realizando negociaciones con Maduro y Guaidó en Noruega que no funcionaron, pero lograron el cometido de Maduro que fue ganar tiempo. Esto a Estados Unidos no le gusta. Jorge Arreaza ha denunciado al mundo que Trump viene nuevamente con su política de intervención a Nicolás Maduro. Abrams habló sobre la posibilidad de Juan Guaidó y la posibilidad de que no sea reelegido el próximo 5 de enero, pero él aseguró que eso lo ve imposible, que lo más probable es que la gran mayoría en la asamblea, a pesar de que Maduro está regalando 500 mil dólares por voto, no podrán comprar a todos. Y Juan Guaidó será nuevamente el presidente de la asamblea. Maduro tiene miedo porque sabe que esa es la piedra en el zapato. Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y presidente de la asamblea legítima. Además, Juan Guaidó es quien logró incorporar a Venezuela en el TIAR. Es por eso que Nicolás Maduro amenaza a varios diputados para detenerlos y que no puedan votar por Guaidó, y se está desesperando. Pero ahora, esta aclaración de Estados Unidos sobre poder o no intervenir a Maduro, deja nuevamente un interrogante, que si es cierto, no se sabe si esa decisión de una intervención podría darse justamente en enero. Pareciera también que es una forma de intermediar a Maduro, para que no siga persiguiendo a los diputados. Al parecer, si siguen haciendo eso para evitar que Guaidó no sea reelecto, entonces Estados Unidos estaría en la posibilidad militar y tendrían que actuar. Ya que la esperanza de Donald Trump es que Juan Guaidó continúe como el presidente encargado. Y de forma paralela se han dado cuenta que hay que hacer otras acciones, sobre todo acciones militares, que Nicolás Maduro vea que están hablando en serio. Y estas acciones se podrían estar viendo en los próximos días. Jorge Rodríguez denunció un intento de golpe de parte de Guaidó y algunos diputados de voluntad popular. Lo cierto es que algo se está planeando. Y recordemos que no es solo un plan, son varios planes paralelos. Porque saben que puede existir siempre una fuga de información. Por lo tanto, Estados Unidos se organiza. Y parece que entre negociaciones y negociadores, intentan primero que Maduro renuncie por las buenas. Y si no, como dijo Elliot Abrams, la opción militar se tendrá que dar. Rusia se ha dado cuenta que Estados Unidos habla en serio. Y que Maduro ha cerrado el diálogo. Es por eso que le han advertido al régimen de Maduro que los planes de Estados Unidos son ciertos. Y que en cualquier momento podrían perder la paciencia los Estados Unidos y realizar una acción militar que asombrará a toda la región. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!